Nosotros lo que andamos es en la búsqueda de la consolidación del voto. Es decir, queremos que la simpatía cada día en mayor crecimiento que está teniendo nuestra candidatura se transforme en que esa intención del voto se haga un voto real el próximo día 16 de mayo y para eso tenemos que consolidar dicha acción. Por eso iremos, llevaremos un mensaje y a la vez obtendremos de cada una de las familias que visitemos un cuestionario corto de cinco o seis preguntas para nosotros conocer de cómo está pensando el pueblo de Santiago con relación a Gilberto Cerulli. Nosotros hemos dicho, ni somos policías ni somos buenos, tengo esa percepción, es una opinión particular que tengo para yo lograr que la percepción que tengo, al igual que el pueblo, se convierta en algo real quiero una auditoría porque la Cámara de Cuentas hizo una auditoría y por intereses políticos porque están al servicio del actual síndico, esa auditoría se le escondieron al pueblo pero el pueblo la conoce, el pueblo sabe que hay muchas irregularidades pero nosotros vamos a ordenar por demás a nivel privado otra auditoría desde el 17 de mayo será entonces ese levantamiento de investigación de las acciones lo que habrá de conducir a que haya o no haya una determinada acción. Gracias. 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 Gracias.